Hola, ya se está llegando la hora de nuestro siguiente curso de hipnosis introspectiva presencial en Medellín. Inscríbete ahora mismo en los datos que te suministramos. Nos veremos allí. Hoy es martes 8 de octubre del año 2024. ¿Con quién vives? Vivo con mi esposa y mi hijo, pero actualmente convivimos también con mi suegra. Entonces vivo con mi esposa y mi hijo. O sea, que tú tenías el hijo antes de estar con tu esposa. No, no, no. Con el hijo de los dos. Con nuestro hijo. ¿Cómo llama tu esposa? Tatiana. Y nuestro hijo. ¿Cómo se llama? Tomás. ¿Cuánto haces ya Tomás? 3 añitos. Y estamos esperando a otro bebé que viene en camino. ¿Y hoy qué estás dispuesto a lograr? Bueno, comienza con la lista. Pasa la lista. Pues como principalmente quiero tratar de tener como más cercanía con mi propósito, ¿cierto? Por eso te he comentado ahorita que he estado como en el proceso de cambio. O sea, yo soy técnico en sistemas, he venido trabajando en sistemas los últimos 10, 11 años. Y a principio de este año tomé la decisión pues de retirarme de la compañía donde estaba y empezar a mirar otras opciones, ¿cierto? No sé, diferentes temas pues de trabajo. Pero entonces estoy como una encrucijada en este momento entre, listo, lo que hay que, obviamente, por responsabilidad aportar y que hay que trabajar y todo lo que ya sabemos por la sociedad en la que estamos. Pero adicional también buscando eso que me apasione, ¿cierto? Eso que me guste. Entonces a mí me gusta, por ejemplo, ayudar a las personas. Y siento que en sistemas pues de alguna manera también ayuda a las personas a solucionarles los problemas. Pero quisiera mirar otras formas. Entonces digamos que algo principal que estoy dispuesto como voy a mirar es eso. Ese propósito de vida, mirar si se logra de pronto la comunicación con el guía o con el maestro espiritual. Y que me pueda dar alguna seña de por dónde es. Otra cosa que estoy dispuesto a cambiar es las creencias limitantes. Sabemos que por la familia donde yo crecí hay unas creencias como muy arraigadas de pobreza, de escasez, ¿cierto? Entonces me ha costado bastante. Llevo ya un año pasadito pues como trabajando en todo el tema de cambiar el chip, por así decirlo. Pero me ha costado mucho incorporarlos en mi vida, en el día a día, en los hábitos. Entonces también mirar de fondo cómo se puede retirar como todas las creencias limitantes que uno tiene y cambiarlas por unas más positivas. Emocionalmente yo soy muy controlador. Entonces siempre controlo mucho mis emociones y me cuesta mucho expresarme. Pero realmente quiero empezar a sentirme bien expresándome, quiero empezar a sentir más alegría, más felicidad pues como en el día a día, en cada momento pues que pase. Y no cargarme de esas emociones de pronto negativas. Y también ahí entra el mal genio que a veces se me sube el, como decimos por acá el apellido. Entonces cómo retirar ese mal genio. Y lo que le decía, aumentar de pronto ahí la felicidad y la alegría que es expresarme más sanamente. Listo. Y otro es la procrastinación y la pereza y que a veces se me dificulta persistir en ciertas actividades cuando no considero que me llenen. Pero vuelvo al tema de ahorita, como estamos en una sociedad donde igual hay que hacer, hay que hacer día a día para sobrevivir de alguna manera. Entonces si quisiera como aumentar ahí la disciplina y el compromiso para bajarle a la procrastinación. Listo, la quitamos. ¿Qué más? A nivel de relaciones personales quisiera pues como sanar todas mis relaciones. Lo que tienes que perdonar, lo que tienes que perdonar, pedir perdón también por lo que haya causado. Especialmente pues como con mi esposa, mi familia cercana y los amigos cercanos. Es como el núcleo para estar como tranquilo también frente a ese aspecto. Listo. Otro sería la autoestima. Subir la autoestima y mejorar la motivación porque creería que ahí está el foco o el punto para poder mejorar. Mejorar los hábitos, de las buenas prácticas y empezar a cambiar también esas creencias limitantes por una más positiva. También pues partiendo de la autoestima y de la motivación. Listo. Si es posible también sería pues quisiera hablar con mis hijos primero para decirles que los amo y que me perdonen cualquier ofenda que haya hecho, ofensa, perdón. Y también para escuchar si tienen algo que decirme de esta vida, si se les puede ayudar en algo que de pronto conscientemente no lo haya visto. Listo. Y por último, culpas. Y siento que me tiro muy duro como se dice, o sea que a veces si fallo en algo soy como muy duro conmigo mismo cuando fallo en algo. O a veces ni siquiera es un error mío pero creo que así lo es. Entonces también retirar toda esa culpa que literal lo siento como una piedra en el agua. Cuando uno está en el agua y tiene una piedra atada al pie y eso es lo que no lo deja también a uno surgir. Entonces retirar todas esas culpas. Listo. ¿Qué más? Listo. Por último pues miedo aunque no son muy fuertes pero sí he sentido pues como miedo en algún momento a las alturas. Y también en algún momento sentía miedo de volverme loco. Entonces no sé a qué se debe esto como empezar a pensar en manicomios, en locuras y cosas así. Entonces digamos que también le ocurrió un poquito de miedo a ver si puedo tratar siempre de estar un poquito aterrizado mentalmente para no llegar ahí. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mis abuelos todos, especialmente mi abuelo materno se llama Hernando. ¿Hernando? Hernando. Listo. ¿Quién más ha muerto? Además del abuelo. Mi abuela materna se llama Nora. Y mi abuela paterna Julia. Listo. Entonces cierra los ojos que vamos a comenzar con un ensayo. Vamos a hacer un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en uno de esos momentos que recuerdas y me lo dices. Si eras niño o grande, triste o miedo, enojo o el abuelo Hernando. Tres. Dos. Tres. Si eras de día o de noche. Era de noche. Es de noche. Llegué tarde a la casa donde estaba mi esposa y mis mascotas. Pero en ese entonces no teníamos todavía al niño. Llegué tomado. Estaba con unos compañeros del trabajo. Y estoy agrediendo a mi esposa. No la golpeo, pero sí la empujo sobre la cama porque tenía como mucha rabia. No sabía por qué. Te perdones. Pero que también le pegué al perrito porque estaba ladrando. Perdonamos a esa fiera que entró a tu casa e hizo eso porque fue una fiera. Una fiera de dos patas, dos brazos, pero fue una fiera. Entonces la perdonamos y evitamos que vuelva a entrar. Sí. Entonces ahora coloca algo diferente donde estaba la fiera. Puede ser una noche oscura llena de estrellas, un arco iris luminoso de colores bien bonito. O pones cuando de niño estaba subido a un árbol. O elevando cometas. Y mientras pones... Voy a poner el amor que le tengo a mi hijo. Entonces colócalo. Y ahora con ese amor que acabas de colocar, ve profundo a otro momento en tu vida. Algo que te marcó. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Pequeño. Estoy acostado en mi cama ya de noche. y llegó en esa época yo vivía con mis abuelos y mi mamá y llegó un tío ebrio también tomado a molestar a todos en la casa y entre ellos a mí también a despertarme y eso otra fiera entró, es que esas fieras andan sueltas por ahí en las cantinas y a veces se salen de las cantinas y empiezan a caminar por las calles y a veces se encuentran por ahí alguna puerta abierta y se meten y empiezan a molestar entonces observa a la fiera para que cuando tú seas grande no lo hagas entonces perdonamos a esa fiera perdonamos a esa fiera y coloca algo bonito donde estaba la fiera a mi esposa perfecto ahora con algo tan bonito ve profundo a otro momento en tu vida uno dos algo que te marcó tres cuatro cinco tengo un recuerdo con mi abuelo pero no es malo es bonito me levante temprano él también era niño él trabajaba con madera a tallador y yo me levanté a mirar y a tratar de aprender lo que él hacía mira la enseñanza que te está dando el abuelo con esa madera y esa talla así somos nosotros al comienzo somos burdos como la madera al comienzo pero luego a medida que vamos tallando nuestra personalidad que vamos tallando nuestras conductas que vamos quitando lo que sobra va apareciendo la obra de arte va apareciendo la talla ¿qué más nos enseña? que hay que tallar sin descanso o con descanso pero con la voluntad de continuar tan pronto termine el descanso seguir tallando tallando una buena talla requiere mucho tiempo pero requiere tallar sin detenerse entonces aprende lo que el abuelo te está enseñando con esa madera hay que ir quitando lo que sobra hay que ir quitando lo que ya no hace falta hay que ir tallando la voluntad el ser entonces ahora mientras el abuelo te da ejemplo de vida con esa talla ve profundo a otro momento uno dos tres otro momento cuatro cinco en la escuela en la escuela en esa época yo era gordito y los compañeros me hacían bullying Pues en esa época no era bullying Pero creo que sí lo es Y me hacían sentir mal Yo pregunto ¿Esas compañeritas y esos compañeritos Se están sintiendo bien Con eso que están haciendo? Supongo que a esa edad sí Exacto, yo también pienso lo mismo Se están sintiendo bien Se están divirtiendo Eso es lo que yo quería que tuvieras Porque allí hay tres opciones Opción uno Cristian el invisible El transparente El compañerito que nadie tiene en cuenta Ni percibieron que estaba ahí Porque es invisible Opción dos Cristian el mala vibra El mala onda El que los hace sentir mal El que les dañe el genio Que les dañe el día A lo mejor algunos con hambre A lo mejor otros que castigaron en la casa Y llegan a sentirse peor Con solo mirar a Cristian Que les recuerda momentos amargos Y opción tres Y opción tres Cristian el mensajero de la alegría El apóstol de la salud emocional Que es capaz Él solo Porque es el solo De hacer sentir bien A quince compañeritos Él solo es capaz de hacer eso A quince Los hizo reír Los hizo olvidar de los problemas de la casa Les hizo olvidar que tenían hambre Y por un rato pasaron bueno De esas tres opciones El invisible El mala vibra Y el que contribuye a que ellos se diviertan ¿Cuál crees que es la mejor? Exacto 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 Imagínese Cristian solo Él solo Porque nadie le ayudó Divertir a quince compañeritos Entonces ahora que ya lo ves de esa manera Ve profundo A otro momento En tu vida Uno Profundo Dos Tres Cuatro Cinco Recuerdo También cuando era niño Que mi mamá trabajaba mucho En turnos de más de doce horas Casi no compartía tiempo con él Porque no se siente como Como ese abandono De parte de ella En esa edad Me viene a la mente Un barquero Tiene una barca En esa barca Está llevando personas La barca Tiene un motor Que la mueve Que la empuja hacia adelante Y el barquero Y el barquero Resolvió Quitar ese motor Fuera de borda Y lo puso también en la barca Para que el motor También fuera Acompañando a los pasajeros Y lo puso Y lo puso ahí en la barca Si observas Te darás cuenta Que la barca Se detuvo Ya no tiene el motor Ya la barca Va a la deriva Va siendo empujada Por el agua No sabemos a dónde Va sin rumbo Pues no podemos Dudar De que Pilar Es el pilar Del hogar No podemos olvidar Que Pilar Siendo el pilar Del hogar También es el motor Es cierto Que quisiéramos Tener el motor Ahí con nosotros Es cierto Que quisiéramos Llevar el pilar Con nosotros Pero También es cierto Que hay que reconocer El mérito Y reconocer Que ya merece Una estatua No solo ser un pilar Es cierto Que un pilar Sostiene Pero una estatua Además de que puede sostener Conmemora Recuerda Entonces la perdonamos Entonces perdonémosla Y ahora Coloquen ese niño El orgullo De tener una mamá Digna de una estatua Coloquen ese niño Mucho orgullo No todos los niños Tienen una mamá Que sea Pilar Del hogar Y que merezca Una estatua Entonces ahora Con ese orgullo Ve profundo A otro momento En tu vida Ahora con mi papá Cuando era niño Él no estuvo presente Solo me veía De vez en cuando Y siempre que me veía Me prometía cosas Que no cumplían Y siento que ahí Se empezó Como a formar Ese cascarón De no tener De alguna manera De no esperanzarse De las demás personas Y que a veces Me cuesta mucho Creer que hay cosas Que se puedan lograr Hasta no tenerlas Ya tangibles Y palpables Pues Cuando yo estaba En la escuela Teníamos un profesor Así Como tu papá Nos regañaba Prometía Que nos iba a enseñar Determinada cosa Y no le enseñaba Decía una cosa Y hacía otra Y teníamos otro profesor Que era todo lo contrario Era ejemplo Nos prometía Y cumplía Pero de los dos profesores Aprendimos Del primero Cómo no hacer las cosas Nos enseñó con ejemplo Con demostración Vea Así no se deben hacer las cosas Así No debe ser Un profesor Si uno quiere aprender Tiene que hacer lo contrario Y le aprendimos Claro está Que le pusimos un apodo Lo llamábamos Karen Alga Y del otro profesor También aprendimos Nos da el ejemplo Directo Cómo hacer las cosas Entonces Es cierto Que tú en tu niñez Tuviste un excelente Karen Alga Que te enseñaba Cómo no hacer las cosas Cómo no crear Falsas expectativas En los hijos Cómo no Darles abrazos Cómo no Todo lo enseñaba Con el método contrario Te enseñó a que los hijos Hay que darles afecto Cariño Acompañarlos Hablarles con la verdad Prometerles cosas Y cumplirlas Más que prometerles Es cumplirlas Hemos dicho Es que si las cumple No necesita prometerlas ¿Para qué? Entonces Perdonemos a ese Karen Alga Entonces Perdonémoslo Y coloca algo bonito Donde estaba El Karen Alga Puedes poner a tus hijos Puedes poner desde ya A tus futuros nietos Porque usted va a ser abuelito Entonces desde ya Puedes dejar espacio En ese corazón Para tus nietos Pongo a mi bebé Que el camino Muy bien Ahora ve profundo Muy profundo A otro momento En tu vida En tu vida actual O vidas anteriores Porque no hay límite Tú eres espíritu Y como espíritu Tú puedes viajar Por el espacio Y por el tiempo A otra época Otro lugar Otro cuerpo Uno Dos Espíritu Espíritu Otra época Otro cuerpo Dos Viaja profundo Tres Cuatro Cinco Tres 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 Si era un campo abierto Es que no veo bien, pero como si estuviera en un avión Estoy en un avión Un avión de combate Es un avión de combate Las alarmas están encendiendo Se están encendiendo las alarmas Siento como miedo de dejar a mi familia Siento miedo de dejar a mis amigos A mi familia Yo creo que se estrella el avión En la montaña El avión se estrelló ¿Ustedes prendiste fácil de ese cuerpo? ¿Paredes que no? No Observa cómo te llamabas allí ¿Qué nombre llega a tu mente? Creo que Ramiro ¿Qué nacionalidad tenías, Ramiro? Me viene de México Mexicano ¿Qué año era en ese momento, Ramiro? 1953 1953 1953 Ramiro Ramiro, vas a tener más oportunidades de vivir Lógico, en otro cuerpo Pero tú como espíritu vas a continuar viviendo Suelta ya ese cuerpo, trasciende Continúa tu camino en la luz Y observa qué enseñanza te dejó esa vida A soltar ¿Me la repites? A soltar Soltar y no aferrarse a las cosas Aprendí a soltar No aferrarme Ahora, Ramiro Ve profundo a otra de tus vidas La que tu espíritu elija En el planeta Tierra O en otro lugar del cosmos Profundo Muy profundo Muy profundo Muy profundo Parece Inglaterra 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 Vengo carros antiguos y Carros antiguos y Carros antiguos Calles en piedra Y calles en piedra ¿Ayer es hombre o mujer? ¿Ayer es hombre o mujer? Joven o vieja Joven o vieja Joven o vieja Joven ¿Cómo te llamas? Clarisa 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 Debo tener dinero Debo tener dinero Pero estoy en la calle de noche Entonces No sé qué hago ahí Muy bien ¿Esperas a alguien? Es como si buscara a alguien Busco a alguien Avanza un poco A ver si lo encuentras Avanza un poco A ver si lo encuentras Me estoy ahogando Me estoy ahogando Siento presiones El pecho y el cuello Me están ahogando Un hombre Me atacó Y me dejó ahí Tirado Te robó Te robó Sí, el bolso Avanza un poquito más en esa vida Para ver qué sucede Nerisa Siento como que ya avanece Y llegan las personas A ver el cuerpo Se paran alrededor ¿Tu cuerpo murió allí? Sí Sí Morí ¿Te desprendiste fácil De ese cuerpo? No, porque todavía veo a las personas Y se supone que ya no debería estar ahí Evidentemente ese hombre Pensó Que te había matado Pero ignoró que tú eres espíritu y no mueres Mató fue el cuerpo Igual en algún momento ese cuerpo habría de morir Porque el cuerpo no es eterno Perdona Perdonas a ese ignorante Que mató ese cuerpo Entonces perdónalo Y observa qué enseñanza dejó para ti esa vida No ¿Como? Como el dicho de no buscar lo que no te ha perdido Enseñanza, no busques lo que no te ha perdido Evitar esos peligros Evitar los peligros Ahora, Nelisa, ve profunda otra de sus vidas En el planeta Tierra o en otro lugar del cosmos Como unas patas raras No humanas Unas patas raras como de animales Parece una colonia Son como insectos pero pensantes Como de insectos pensantes Siento que allí no necesito usar mucho mis piernas Es como... Como si tuviera alas o algo Porque yo las uso mucho Tengo alas Uso poco mis patas Tienes 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 observar desde ahí. ¿Esas naves son fabricadas por ustedes? No creo, parece que no porque... No me siento como ingeniero, sino más como el campo. O sea que allí con ustedes, en ese planeta, hay otros seres distintos. Sí. ¿Y viven en armonía? Sí, son los que están en las naves. ¿Y están en armonía con ustedes o no? A simple vista, sí, pero igual se siente que nos vigilan. Como si trabajáramos para ellos de alguna manera. Siento una presión en el pecho. Creo que... Me dio algo en el pecho. No sé si tenga corazón, pero... Es como si fuera un infarto. Ya era mi tiempo. Ya tenía... La edad para él. O sea que te desprendiste fácil de ese cuerpo. Sí. Ahora, ve profundo a otra vida. A otro lugar, a otra época. Venga. ¿Ya estás ahí? Todo mío oscuro, no sé, como si fuera un eclipse, solo veo montañas. ¿Es en el planeta Tierra o en otro lugar? Creo que es la Tierra, pero... Pero no me siento humano, sino como animal. No existía nada en esa época. Tengo el camino y sí sé que está oscuro, pero no parece la noche. No es otro tipo de oscuridad, como es algo tapar al cielo o eclipsar a la luna. Aquí no tengo preocupaciones más allá de sobrevivir, de limitarme. Y moer. Ahora vamos al final de esa vida. Tengo curiosidad por saber cómo terminó. Una explosión y todo se ilumina. No siento dolor ni nada. Solo veo una luz. La luz blanca completamente. Así es, podemos olvidar. Vamos a tomar程. Vamos a 부cionarte. Vamos a pegar este punto, entonces tenemos un şeyler. Te desprendiste fácil Es el del cuerpo Sí ¿Qué enseñanza dejó para ti esa vida? Bueno Volver a lo simple Volver a lo simple No se trata de trabajar arduamente Sino de vivir y ser feliz Vivir y ser feliz Ahora vamos a llevar todas esas enseñanzas que trae de vidas anteriores A la vida actual de Cristian Comencemos Tenía creencias limitantes De pobreza, de escasez Tú que ya pasaste Por una vida en la que tuviste dinero Que vestías bien ¿Qué consejo le das En la vida actual de Cristian? En esa vida Estaba sola No tenía nadie que me esperara Y morijón Como Darle valor a lo que realmente lo tiene No solo al dinero Muy bien Entonces grabarle eso en la mente y en el corazón A Cristian Ahora tú Que viviste en otro planeta Que tuviste un cuerpo Diferente al humano Que trabajabas para otros Que mensaje Que enseñanza le quieres dar a Cristian Sabía Siento que yo tenía familia Pero no No pasaba tiempo con ellos Por estar trabajando Para otras personas Entonces Aprovechar el tiempo No ceñirse a A las reglas De De la sociedad Y pasar tiempo también con la familia Muy bien Entonces grabarle eso en la mente y en el corazón Tú que estuviste en un avión de combate Que te diste cuenta de lo efímera que puede ser la vida De lo rápido que nos vamos ¿Qué mensaje le das a Cristian? No apegarse No apegarse No apegarse Ni a las Personas Ni a los objetos Simplemente Entregarles lo mejor que tengo Y soltar Bien Grábale En la mente y en el corazón De Cristian Ahora tú Que viviste En otro lugar En otra época En la oscuridad Pero que podías movilizarte Por esa oscuridad Que te diste cuenta Que lo simple También es importante ¿Qué mensaje le das a Cristian? Eso es volver a lo simple A la naturaleza A los instintos Y dejar De lado un poco Tanto control Ahora con respecto Al procrastinar Aplazar Dejar para después ¿Qué le aconsejan a Cristian? He buscado un punto medio Entre Entre el afán del día a día Y hacer Solo por hacer Y también En la quietud Y no hacer nada Porque En la vida Donde Estuve Como un animal Haciendo solo Lo básico Nunca me paré Siempre estuve caminando Haciendo Moviéndome Y siento que es Buscar ese punto medio Para no caer de nuevo En el afán Y el acelere De la rutina Pero tampoco Pazmarme Por algún imprevisto O algo Muy bien Ahora Ve alguna vida anterior Que tenga relación Con la autoestima Una autoestima alta Una vida Que realmente Te dejó pleno Satisfecho Misión cumplida Me viene a la mente Como 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 que fuera Una persona Importante No sé si Un rey O un conde O algo así Pero bondadoso Y sin Sin tener Mano derecha O sacerdote Nada de eso Solo Tomando las decisiones Yo mismo Con la confianza De un rey Siendo Siendo bondadoso Con las personas Muy bien ¿Y qué época era? Como medieval Puedes ver ¿Puedes ver Cómo te llamabas? No sé Lo que me decían Conde Pero no recuerdo No Muy bien ¿Y qué consejo Le quieres dar A Cristian? No tengo que buscar Según las opiniones Cuando las cosas Se hacen Desde el corazón Y por el bien De las personas Debo confiar En lo que Yo pienso Ese mensaje Está muy bonito Grábaselo En la mente En el corazón Y retírale El mal genio Ponle a Cristian Un genio Mucho mejor Que el que tenía Aladino En la lámpara Le pones Un genio Paciente Tolerante Cariñoso Expresivo Comprensivo Trabajador El mejor genio Que encuentres Colócaselo Y súbele bastante La autoestima Lo más alto Que puedas Que Cristian Saque pecho Y ponle Bastante Motivación Que sea El Cristian Más motivado De todos Los restrepos Y retirale Las culpas Y retirale El miedo A las alturas Que ese avión Que se cayó Fue hace mucho tiempo Ya ese miedo No lo necesita Pero tampoco Es para que ahora Que le quites El miedo Por completo El salte De un avión Sin paracaídas No, no, no Tampoco Hasta ese extremo ¿Listo? Sí, ya ¿Algo más? ¿O consideras Que ese campeón Ya está listo Para regresar Y como decía Mi amigo Futbolista Volver a la cancha Al segundo tiempo Del partido De su vida Solo falta Perdonar Eche ese momento Para Pedir perdón Los que he ofendido Y Perdonar También A todos Y Si queda Algo por ahí Perfecto Muy bien Entonces hazlo De una vez Para que reconcilies Todo Y empieces Vida nueva El segundo tiempo Del partido De tu vida Ya Bueno campeón Ahora voy a contar De una a cinco Y con cada número Vas tomando el control Consciente de tu mente Y tu cuerpo Abre tus ojos Como el piloto Del combate Más feliz de todos Al llegar a cinco Uno Dos Te sientes liviano Te sientes ligero Tres Sigue regresando Contento Feliz Motivado Cuatro Preparado Cinco Toma el control Despierta Hola 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 ¿Cómo te sientes? Bien Bien Cargado Como Como el celular Al cien por ciento Con las pilas Cargadas Si Si me siento Me siento Muy contento También Entonces te hago La pregunta Que le hago A todos los pilotos ¿Permites Compartir la experiencia Con otros pilotos? Si No tengo problema Bueno Entonces Suspen Gracias don Aurel Tu película Quedó en el chat De Sky De ahí la puedes ver Y de ahí la puedes descargar Con el botón derecho del mouse Aparece la opción Guardar como Si Muchas gracias Adiós Que se ve bien Feliz día Hola Ya se está llegando la hora De nuestro siguiente curso De hipnosis introspectiva Presencial En Medellín Inscríbete ahora mismo En los datos que te suministramos Nos veremos allí tremendo O De oro Gracias.